Ante los casos de femicidio que se han registrado en el país, ha dejado como consecuencias que algunos niños queden huérfanos, sin embargo, conforme al código de la familia, el familiar del autor del asesinato tiene la obligación de apoyar y responder por los prejuicios causados, señala abogado. Si está detenido, ¿cómo va a asumir una responsabilidad? Si está privado de su libertad, no está trabajando, no tiene un ingreso económico. Bueno, pues en ese caso, digamos que si el autor tiene papá, mamá, son los abuelos y serían los abuelitos por la vía paterna, ellos, conforme al código de familia, tienen la obligación de también apoyar y responder por los prejuicios causados. En este caso, este menor, pues me imagino requerirá alimento, vestuario, recreación, educación, salud. Si la familia que lo tiene, si la rama materna, que es donde está el menor que quedaría en manos de esa rama de la familia, entonces ellos tienen el derecho de acudir al ministerio de la familia, en la vía administrativa, llamar a los progenitores del autor para llegar a una... Especie de conciliación o mediación que les permita a los abuelitos asumir la responsabilidad en la medida, eso sí, en la medida de sus posibilidades. Porque podríamos estar en el caso que estos abuelos sean unos señores de mucha edad y que quizás, tal vez, no tengan recursos, no tengan quien ayude, pero sí hay una responsabilidad por la cuestión familiar, por el vínculo familiar, que lo obliga, pues, moralmente y también legalmente, desde el punto de vista del código de familia, a apoyar en el desarrollo de esos menores que quedaron en orfandad. Así mismo expresó que el Estado aplica planes de apoyo hacia las víctimas. La obligación de sacar adelante a los menores de edad es responsabilidad de toda la familia, del papá a la mamá en primer lugar y en segundo lugar de los ascendentes, incluso de los colaterales, llámense hermanos, hermanas. Pero hay también una política del ministerio de la familia de que los menores no deben de ir a ningún centro, sino que hay que preferir y agotar el seno familiar, el ámbito familiar para que ellos puedan permanecer, para que puedan desarrollarse dentro de la familia y sientan el apoyo, la solidaridad de ese cuadro familiar, pues, que le toca vivir. Noticias 12, Darlen Tellez.